Y ahora, nuestras siguientes figuras son Salsa al lado, Salsa al lado con pausa, Mambo y Mozambique Achtung, una música es mal Salsa al lado Salsa al lado, vamos a empezar con el resto del bein o con el blinque Hemos ahora con el blinque del bein Salsa al lado 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 Y ahora con pausa 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 Y ahora con la pausa, 5, 6, 7, 1, 2, 3 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Achtung, Mambo, vamos a empezar con el blinque del bein Achtung, Mambo y 4, 2, 3, 4 Y ahora con la pausa, 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 Para en Mozambique, lo hacemos con el blinque del bein Pero atención, salsa y vamos al biegue, 1, 2, 3, 4 y salsa, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y ahora hacemos todos juntos, vamos al biegue, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, salsa al lado, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, y esto la pasaria, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y ahora una pausa, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 mit Pause 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 Ahora, weiter Salsa Achtung Salsa 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y ahora hacemos Mambo Es malo con el blinque Bein Achtung Mambo 1, 2, 3, 4 Und nach vorne Und weiter Salsa 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Wiederholen wir Mambo Jetzt 1, 2, 3, 4 Und vorne Salsa Weiter Salsa 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 Und jetzt Mozambique Und 1, 2, 3, 5, 6, 7 Nach hinten Mozambique Weiter Salsa 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 Wiederholen wir Achtung Mozambique Und 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Salsa Al lado Y los ricos viven más de sus millones Y ala, 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 ala Yo no quiero que mi canto te conmueva Con pausa La realidad Y a muchos acongoja Pero no puedo aceptarle A esos que piensan Salsa al lado Un destino Fue el que no jugó esta broma Los que piensan que fue broma Con pausa Lo que no jugó el destino Y cambian de posición A ver si piensan lo mismo Si solo conmigo entero Puedo vivir a diario Porque no me abrazara Un destino millonario Y porque no me abrazara Mambo Un destino millonario Pone Salsa Dime ¿Por qué? Escucha Que suerte la mía Sí Que suerte la mía Yo no soy Mozambique Pero soy el rico del año Si el destino te le dije Para jugarte esta broma Verás como tú te pones Cuando te llegue la hora Salsa al lado Ahora De ser un pobre feliz Sí Yo no soy millonario Pero soy el rico del año Si yo Yo te doy mi alegría Cuando tú tienes tristeza Pon pausa Y no tengo riqueza Pero así es la vida mía Pero que suerte la mía Sí Con los chamacos de la azúcar Salsa al lado Vaya Con pausa Yo no soy millonario Pero soy el rico del año Salsa Mambo Yo no soy millonario Pero soy el rico del año Yo no necesito millones Para ser feliz Y es que mi vida es así Yo no soy millonario Pero soy el rico del año Mozambique Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y prefiero Yo no soy millonario Pero soy el rico del año Por eso Sabes que yo reino soy Yo reino soy Pero te puedo salvar Yo reino soy Tú sabes que Un cabito te puedo salvar Yo reino soy Yo reino soy Pero te puedo salvar Pero te puedo salvar Con pausa Y al final Todos vamos al mismo lugar Pero te puedo salvar Salsa al lado Pero un cabito te puedo salvar Con pausa Se muere desde la tía Pero te puedo salvar Salsa Y yo La voy a salvar Mambo Un cabito te puedo tirar Tú sabes que yo reino soy